Música Estamos en la entrevista de la semana aquí en El Quina Televisión y nos acompaña el jefe de organizaciones comunitarias Isabel Videla para dialogar con respecto a las subvenciones del año 2019 y también una convocatoria que se está realizando para conocer la nueva ley que va a regir a las organizaciones comunitarias a partir del mes de agosto primero que todos saludarte Cristian la bienvenida a este espacio Hola Cristian, gracias por la invitación gracias por el espacio para poder difundir información importante para nuestras organizaciones bueno, como tú bien dices, a partir de agosto vamos a tener algunas modificaciones la ley 19.418 todo lo que significa el tema de las calificaciones de las elecciones Perfecto, comencemos primeramente con respecto a las subvenciones sabemos que se acelera un poco el proceso con la idea de poder llevarlo a cabo durante el segundo semestre cuente un poquito con respecto a las fechas y se ha llevado también a las organizaciones que se hagan parte de este proceso Sí, mira, como tú bien dices nosotros se está desde hoy día se lanza ya el proceso de las subvenciones a dos meses del periodo pero exclusivamente también es muy importante porque a partir de agosto se lanzan las subvenciones municipales subvenciones que se entregan a todas las instituciones comunitarias el año 2018 se entregaron más de 88 o sea, 88 subvenciones por cerca de 107 que postularon con un monto histórico a nivel comunal pensamos que este año va a ser muy similar por lo tanto el llamado a los vecinos a las instituciones comunitarias que están pendientes que se acerquen al municipio que se acerquen a nuestro departamento para que podamos rendir esto y nos queden con deuda pendiente que es uno de los requisitos que solicita y como tú mencionabas anteriormente agosto, septiembre y octubre son los periodos para poder ya entregar todo este este dinero que le sirve a la institución comunitaria y esto la idea es que cada una de las organizaciones haga su proyecto bien detallado que presente la documentación obviamente también pasa por un proceso de rendición también posteriormente muy similar a lo que se hace con todos los restamentos gubernamentales si, se hace un primer llamado ¿cierto? donde hay unos requisitos eso está en una ordenanza del año 2013 de febrero de enero de 2013 está en una ordenanza que está ¿cierto? activa con esa misma se han funcionado todos los procesos donde uno de ellos es el tema de las personas jurídicas al día no tener deuda por el municipio y no solamente de personas jurídicas municipales sino que también de todas las otras entidades gubernamentales IND bueno el Ministerio de Justicia entregan esto certificado y también como se mencionaba anteriormente se hace un proyecto ¿cierto? y esa información se la entregamos nosotros en el departamento de comunitaria hay un equipo ¿cierto? bueno todo nuestro equipo está capacitado para poder ayudar a formar estos proyectos y posterior a eso ¿cierto? hay que hacer un tema de rendición hay que primero una ejecución después una rendición de cuenta para que históricamente ¿cierto? esto no vaya teniendo problemas los grupos un requisito primordial Cristian es obviamente tener la directiva al día presentada frente a eso hubo un cambio de ley hace un tiempo que muchas organizaciones tuvieron problemas para poder desarrollar sus elecciones porque se extendió un poquito mal plazo no pudieron postular a proyectos ahora se vuelve a una nueva ley o sea más bien va a empezar a regir una nueva ley a partir de agosto meternos un poquito por eso la verdad que eso es súper importante a través de una gestión que ha hecho nuestro alcalde Rafael Vera mañana jueves 13 de junio a las 18.30 horas en la Casa de Cultura en la Sala Micro Cine vamos a tener una capacitación que bueno esta gestión que te mencionaba anterior se hizo a través de la CGCOP la Secretaría General de Gobierno con su división de la DOS una capacitación de la ley 21.146 esta ley viene a modificar todo lo que tiene que ver con el tema de calificación de elecciones con el proceso anteriormente se calificaba en el Tribunal Electoral de la Serena hoy día toda esta responsabilidad pasa al municipio nuevamente y es donde la Secretaría Municipal y con el Departamento Comunitario se va a llevar a cabo todo este proceso es súper importante que los vecinos los dirigentes participen de esta capacitación porque esta ley como tú bien dices a partir del 27 de agosto entra en vigencia y bueno todo ese proceso que viene ahora lo vamos a tener que hacer nosotros como municipio por lo tanto tiene que toda la gente saber de que va a ser un proceso mucho más rápido porque hoy día el tribunal se está demorando alrededor de 4 meses hoy día obviamente nos demoran mucho menos y solamente para darle una rapidez el proceso de postulación de proyectos y esas cosas eso aparte de que el mes de agosto comienza a requerir la nueva ley y las personas que en este periodo y que obviamente tienen que estar listas antes de agosto para poder hacerlo postular las subvenciones lo tienen que hacer con la ley que se está requeriendo 10 minutos sí lo estamos haciendo estamos haciendo constituciones periódicamente estamos haciendo también actualizaciones de directiva de juntas de vecinos adultos mayores club deportivo centro de madre agrupaciones juveniles estamos haciendo también estamos constituyendo y entregando rápidamente una persona de jurídica para que puedan postular a este proceso el llamado precisamente Cristian déjame repetirlo es para que la gente y las instituciones que tengan rendición pendiente hagan el proceso de rendición porque la verdad es que es indudablemente importante que las instituciones tengan todo su dinero rendido porque eso está observado también por la Contraloría por lo tanto nosotros tenemos que estar también buscando las instituciones porque muchas veces se caducan y ahí se nos produce un problema para buscar las personas responsables que se hagan de los proyectos pero estamos como equipo preocupados ocupados también en esto así que el llamado nomás es a que postulen a partir de agosto y esto va a durar primero una postulación todo el mes de agosto para el mes de septiembre hacer una evaluación y le dieron entregarlo en el mes de octubre han salido proyectos bastante destacables por lo tanto estas soluciones porque ahí vamos a los vecinos que paga la ventana su pereja un...